Tocas de Fabián, fíjense que la señora Elizabeth Alvarez responde, si dejaría que Jorge Salinas volvería a salir, como dice él, el trivilín en el Solo para Mujeres. ¿Cómo? A ver qué dice. Ay, que si lo deje, ¿cómo no? Déjale, ángalo. El fin de semana platicamos con Alexis Ayala y su prometida, y le decíamos si querían despedida de soltera, y ella decía que sí, que quiere que reúnan al elenco de Solo para Mujeres. ¿Dejarías que Jorge vuelva a bailar de ese tipo de bailes en el mundo? O sinchón y todo, y así. ¿O sinchón o no? O sinchón. Me encantaría verlo. Te pusiste roja. Es que, ¿sabes qué? Ya me lo contó Cintia y Alexis, que nos lo contaron en una reunión que tuvimos, y yo la verdad es que sí me sorprendí mucho, me reí mucho, o sea, porque me causó mucha gracia, pero la verdad es que creo que puede ser una buena idea, ¿eh? O sea, no está nada mal. Yo nunca vi Solo para Mujeres, hicimos una novela juntos, Alexis y Jorge Salinas, con Atrévete a Olvidarme, y Alexis se acercó a mí y a todas las compañeras actrices del elenco a invitarnos a ver Solo para Mujeres, y la verdad a mí sí me dio pena ir al Metropolitan. Sí, o sea, dije, ¿cómo voy a ir a verlos y luego trabajar con ellos? No, 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 qué cosa. Pero ahora sí creo que podría ir. Oye, pero Jorge sí te ha bailado a ti. Ah, claro. Le siga bailando, qué padre, ¿verdad? Y en privado. Feliz, ¿no? Y con privado. Estamos afortunadas, ¿no? Que por eso, pero me gustaría verlo, y el reto yo creo que para ellos sería genial. Todo lo que tenga mi tema con respecto a todos los hijos de mi esposo, creo que únicamente le corresponde a él comunicar y participarles a ustedes. A mí me hicieron una vez una pregunta, ya lo comenté, es algo del tema que yo, imagínate, cada vez que me ganan me van a hacer la misma pregunta, entonces, es algo que no me mantengo al margen porque lo hablo en privado con el esposo, pero no voy a hacer ninguna declaración por respeto primero a los menores y a los hijos de Jorge y a mi esposo porque a mí no me corresponde. Pero sobre todo estarás con él siempre, ¿no? Todo lo que decida él. Pues sí. Como pareja. Y lo que no, también se lo diré, ¿no? Lo que no me parezca, también se lo diré, porque soy su esposa, ¿no? Y te gustaría, obviamente, que tus hijos te den ese acercamiento con su hermano, ¿no? Totalmente, ustedes saben que yo soy otra familia y ya lo he dicho, y es la misma pregunta y la misma respuesta. Oye, ¿quién era la acompañante? Hay que saber más para Mayoso que Elizabeth. Oye, lo que sí, sí estaría padre ver otra vez el reencuentro, así con sus años, así a lo mejor que no estén tan esculturales, creo que llamaría mucho la atención. Y son galanas de telenovelas, protagonizaron telenovelas. No, no, porque Sergio Mayer hace reencuentros. Oye, la gente no quiere ir a ver pellejos. Ay, yo sí voy a ver pellejos. No, porque Sergio Mayer hace reencuentros que no son reencuentros. ¿Por qué? Pues porque mete a gente que ni estaba en el rumbo nacional. Sí, ¿sabes qué lo voy a decir a Mitch? Para que no se le quiten las ganas. Dígame. Váyase al rastro. Ay, ¿por qué? Ahí hay pellejos de ahí. Ahora, lo que sí está mal es que le andamos preguntando a Elizabeth Álvarez si le daría permiso. Pues es bronca de salidas. Claro. No tiene que pedirle permiso. No, se lo tiene que consultar. Claro que lo tiene que consultar. Pero, ¿por qué? Porque, oye, ¿cómo no? Claro que... Ay, ¿le darías permiso? No. No fuera su mamá. Milenial. No, pero sí consultarlo. Oye, ¿cómo ves? Pero ella tiene que entender porque cuando se casó sabía que exacto este... Qué lioso, Fabián. Pero ella sí entiende. Lo que pasa es que... No, estoy de acuerdo con Ibon. Tiene que consultarlo. ¿Te parece si vuelvo a enseñar el... Sí, muy britános. Están en bueno si no les queda. Ay, ¿qué pasa? ¿Le pediste permiso a tu marido para hacer lo que hiciste en Monterrey, Ivón Chávez? ¿Qué hice? Ay, que no me esté viendo. No me esté viendo. Es el cerro de... El cerro de la silla, Lara. No, el cerro de la silla, no. Que se encerró en el cuarto y no bajó más bien. Ay, no. Es cierto. Es broma. Es broma. Sí, está apagotada. Pero a ver, cuéntanos de alguien que es la...